Hoy voy a empezar la Catequisis haciendo una pregunta muy difícil que seguramente nadie va a saber contestar bien. Yo sí, yo, yo, yo. Ayer dijimos que la misa empieza por... Por la letra M. ¿Cómo que por la M? Por la M de misa. Claro, sí, ¿eh? Me refiero a una señal, una señal que hay al comenzar cada misa. Es la señal de... La señal de tráfico. ¿Pero cómo la señal de tráfico? Ah, no, la de la cruz. La señal de la cruz, eso es, la señal de la cruz. Empezamos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos... ¡Amén! ¡Amén! Pues atentos, porque después van a pasar muchas cosas en muy poco tiempo. ¡Bien! ¿Y cuánto tiempo dura una misa? La misa dura muy poco tiempo. Dura menos que un partido de fútbol, menos que una clase de inglés, menos que una película... ¡Bien! Si estamos muy atentos, veremos que pasan muchas cosas. Pero si estamos distraídos, pues claro, nos aburriremos y nos parecerá muy larga. La misa es un encuentro con Jesús en la casa de Jesús. Y lo primero que hacemos es pedirle perdón. Pedirle perdón por habernos portado mal. Pedir perdón es algo muy bueno, que nos llena el corazón de paz. Pedimos perdón por cosas pequeñitas y por cosas grandes, ¿verdad? Por llegar tarde, por habernos olvidado de algo, por haberle pisado el pie a una persona sin darnos cuenta, o por lo que hagamos mal. Y por eso, en la misa, pedimos perdón a Dios Padre por todas las cosas que hemos hecho mal. Y el que es tan bueno, siempre nos perdona. Menos mal. Y atención, porque después de pedir perdón a Dios, con unas oraciones muy bonitas, todos nos sentamos en el banco y estamos muy, muy atentos. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? Y resulta que una persona se va a poner de pie y va a salir a leer. ¿Y qué va a leer? Va a leer la Biblia. ¡Ah! La primera lectura de todas es del Antiguo Testamento. Esa es la parte de la Biblia en la que nos cuenta Dios todo lo que pasó antes de que naciera Jesús. Y conocemos así lo que dijeron los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Moisés. Después se lee un salmo. ¿Un salmo? No, un salmo es una oración de alabanza a Dios, como si fuera un piropo que le lanzamos al cielo. Y hay que estar mucho más atentos ahora, porque la persona que lee el salmo dice una frase, una sola. Y nosotros tenemos que repetir esa frase. Por ejemplo, tú, señor, me ayudas y consuelas. Y todos repetimos. Tú, señor, me ayudas y consuelas. Muy bien. Pero atención, porque a lo mejor la frase hay que cantarla. Y entonces hay que aprenderse la letra y la música. Puede ser, por ejemplo. Tú, señor, me ayudas y consuelas. Y todos repetimos. Tú, señor, me ayudas y consuelas. Yo me despisto muchas veces. Y me acuerdo una vez que me equivoqué en la letra y en la música. Y dije. Tú, mi amor, me ayudas y contentas. Y fue un desastre, claro. Para la última lectura nos vamos a poner todos de pie. Eso significa que viene algo más importante todavía. Y hay que estar todavía más atentos. Esa lectura la va a hacer el sacerdote. Es la lectura del Evangelio. Evangelio es la parte de la Biblia donde se cuenta la vida de Jesús. El sacerdote, antes de leer el Evangelio, anunciará quién es la persona que ha escrito ese trocito que va a leer. Y tenemos que estar ahí muy atentos porque puede haber cuatro posibles personas. Son los cuatro que escribieron la vida de Jesús, que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El sacerdote dice. Lectura del Santo Evangelio según San... ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Mateo, por ejemplo! ¡Bien, mi preferido! Todas las lecturas son importantes. Pero el Evangelio es especialmente importante. Por eso nos hemos puesto de pie y por eso hacemos, antes de la lectura, la señal de la cruz sobre la frente, sobre los labios y sobre el corazón, pidiendo a Jesús que nos bendiga y que nos hable a través del Evangelio. Si escuchamos el Evangelio con mucho amor, con mucha atención, ¿sabéis lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que siempre encontraremos una frase que nos ayude especialmente. Una frase que parece que Jesús la dijo solamente para nosotros. Y eso sucede porque Jesús está vivo y Él nos habla a través de la Palabra de Dios, a través del Evangelio. ¡Olé! Después de escuchar las lecturas, nos volveremos a sentar. Y estaremos muy atentos, porque el sacerdote va a decirnos unas palabras que nos ayuden a entender mejor las lecturas y que nos dé alguna enseñanza para vivir con más amor cuando termine la misa y volvamos a nuestras casas. Y ya os voy a poner la tarea para hoy. Os aviso de que es una tarea dificilísima. ¡Hola! Es casi una misión imposible. ¡Vale! A ver quién de vosotros lo consigue. ¡Yo! Tenéis que aprenderos los nombres de los cuatro evangelistas. Y también el nombre de vuestro párroco, del sacerdote que celebra la misa en vuestra parroquia. Y también tenéis que averiguar la fecha de su cumpleaños para felicitarle y para darle las gracias por todas las misas que celebra. ¡A por ello! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!